Instagram. Bienvenidos una vez más a este su programa, La Voz Amiga, con la doctora Norma Alicia. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están en el día de hoy? Esperando que todos estén de maravillas. Gracias. Bueno, gracias por compartir hoy día el día tan esperado que hemos estado desde una semana anunciando que vamos a tener una entrevista explosiva porque, lógicamente, muchos me preguntaban ¿y por qué? ¿Qué es lo que hay con la entrevista? Es simple, o sea, el invitado que tengo es el DJ explosivo. Así que le vamos a dar la bienvenida con nuestro aplausómetro. Buenas tardes, buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, mi nombre es DJ Víctor el Explosivo. ¡Qué tal, Víctor! Y aquí acompañando a la señorita Norma. ¡Wow, qué lindo, señorita! Buenas noches. ¡Buenas noches! ¿Qué tal? Como yo siempre digo, tú sabes, vamos a volver a la realidad para poder ver ahora. Nos sacamos un poco el fashion y volvemos a la realidad. Bueno, la verdad que es un gusto tenerte, Víctor, en mi programa de La Voz Amiga con la doctora Norma Alicia. Y, lógicamente, para los que recién se conectan, las líneas están abiertas en el 647-857-4454 para todas las preguntas que le quieran hacer a Víctor el Explosivo. Entonces, vamos a comenzar. ¿Por qué Víctor el Explosivo? Sería la primera pregunta. Bueno, bueno. Muchos años atrás, déjame explicarte un poquito de la historia. ¿Cómo comenzó ese nombre? Muchos años atrás, cuando yo recién comencé, yo tocaba en fiestas así de casa, hacía fiestas pequeñas. Y, bueno, la gente ya me fue conociendo más. Y un familiar mío me dijo, tú tienes que hacerte conocer, tienes que hacerte más famoso y tienes que ponerte un nombre. Porque en ese tiempo ellos solo me conocían como Víctor. Entonces, empecé, empecé a buscar nombres y no podía y no sabía cómo llamarme. Y entonces, ya cuando ya empecé a ser más conocido, que la gente me estaba reconociendo más, yo tuve el honor y de ser reconocido en una de las discotecas más populares y que ha estado mucho tiempo en Toronto, que se llama El Rancho. Ahí comencé yo y entonces ya en unos meses, fueron pasando los meses y la gente empezó a comentar, a decir, oh, muy buen DJ, quédate con ese DJ que es bueno, le decían a los dueños. Entonces, de ahí fue que una muchacha que trabajaba ahí se enamoró de mi música, de mi apariencia y vino y me dice, a ti te vamos a poner DJ explosivo. Ah, caramba. Y bueno, de ahí fue que comenzó el nombre, el nombre DJ Victor explosivo y ahí me quedé yo con ese nombre. Me gustó mucho. ¿Te gustó? Es que pega, ¿no? O sea que cuando hablábamos, o sea, cuando yo te estaba preguntando, tú eres uno de los DJ, podríamos decir, más antiguos que hay dentro de la comunidad. Claro. Claro que sí, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, empezaste desde muy joven esta incursión de lo que es todo este asunto del DJ. Sí. Y eres uno, digamos, de los más, digamos que se puede decir, antiguos dentro de la comunidad. Correcto. Wow, o sea, que llevas muchos, muchos años. Ahora, otra de las cosas que la gente siempre se pregunta, ¿de dónde es originario, oriundo, el DJ explosivo? Bueno, sé que tienes una historia bastante interesante, ¿no? Así que, y queremos saberla. ¿Dónde nací? Ajá. ¿De dónde soy? Claro. Yo nací aquí, en Canadá, soy canadiense, pero soy de padres, mi mamá es de Nicaragua y mi papá es mexicano. Bueno, tengo una mezcla... ¿Bastante importante? Importante. Caliente. Caliente. ¿Tienes hermanos, Víctor, acá? Sí, tengo dos hermanas. Mis hermanas, yo soy el mayor, mis hermanas ya hicieron su vida. Y bueno, yo soy el que está todavía soltero, tengo una novia, pero, o sea, es, ¿cómo te digo? Cuando uno tiene una relación de larga distancia. Ajá. Sí. Pero estamos ahí y no me he casado todavía. Bueno, me casé, estuve casado una sola vez, me casé y me he separado cuatro veces. Dios mío. Entonces, mi historia es... Puedes escribir un libro, si quieres, de mi historia. ¿Qué historia podríamos decir? La historia morosa. Pero, muy interesante, muy interesante. Ya, porque, o sea, siempre te vemos en lo que es el parte de acá del equipo de frecuencia, siempre te vemos. Pero a veces no se sabe a fondo la historia de las personas, cuál es, cómo es. Y eso es lo que a la gente a veces le inquieta, a lo que a la gente a veces le gusta saber un poquito más, acerca de cómo es, qué es lo que hay detrás de esta persona que pone toda la música semana tras semana. Ahora, con todo esto de tanta música que pone, porque tienes una, digamos, podríamos decirlo así, algo increíble en toda clase de ritmo y de música. ¿Cuál es tu música favorita? Manejando tantos, tantos ritmos. Lo mío es salsa. Yo me hice más conocido como DJ poniendo salsa. Yo trabajé con casi todos los bailarines que bailan salsa aquí en Toronto. Y era eso que tocaba, solo salsa. Después, comencé a tocar otras clases de ritmos, merengue, cumbia, bachata. Siempre he tocado una combinación de todo. Pero lo que a mí me gusta más es salsa. O sea, tu predilección, ¿no? Sí. La salsa. Ahora, cuando estábamos en los estudios, me estabas comentando que has ganado también algunos premios. Claro. Ahora que estamos hablando de eso, el primero que yo gané fue en 1999, 1999, que fue la primera competencia que la organizó Super Latin Music, que ya no están en, ¿cómo se dice? Lamentablemente ya no existe. O sea, ellos dejaron ese business, negocio, hace ya cuatro años. Era una tienda que vendían música, películas en español y todo, que estaba ubicada en St. Clair. Entonces, esa tienda, el dueño organizó una competencia y entonces puso a los más conocidos que habían en ese tiempo, de los DJs. Entonces, éramos como, en ese tiempo éramos como seis, no éramos muchos, éramos pocos. No es como ahora. Ahora tenemos más de 20 DJs. Entonces, bueno, él organizó la primera, éramos seis, yo gané primer lugar. Después hizo otra en el 2000, en el 2000, también la gané. Después, en el 2001, hizo otra competencia. Entonces, en esa yo vine en segundo lugar, que la ganó otro muchacho, que se llama G-Money. Él es bien conocido, saludo G-Money. Él es bien conocido, pero ahora él está tocando música house. Él se dedica a otro tipo de música, que es house. Pero es súper DJ, es muy bueno, quiero saludarlo. Un saludo para G-Money, si estás sintonizando. Él es de Colombia, de aquí de Toronto. Él fue uno de los DJs que estuvo a mi lado, que me apoyó más en el tiempo que yo empecé. O sea, es con el que yo me llevaba más. No hard feelings to the other DJs, como se dice en español, que no se vayan a enojar los otros DJs a resentirse, pero es la verdad. O sea, él es el que estuvo más a mi lado, me apoyó, me ayudó. Éramos buenos amigos. Pero cuando él ya se separó de la música latina, nosotros perdimos el contacto. ¿Me entiendes? Entonces, pero él es buen amigo y todavía nos hablamos. Él siempre está viendo mi show. Y bueno, yo en esa competencia competí con él. Y él me ganó. Él quedó en primer lugar y yo quedé en segundo. Sí. Pero siempre fuimos amigos, nunca tuvimos esa rivalidad, envidia, celo. Nunca existió eso. Siempre éramos buenos amigos. Y después hicieron otra que gané. Bueno, en total yo gané cuatro competencias de DJ. Tengo tres trofeos en mi casa, que son grandes. Los tengo todavía de recuerdo. De recuerdo. Pero en ese tiempo nosotros tocábamos los CD. Los CD. Y los discos, los vainos. Los vainos, ya. Cuando estábamos nosotros de DJs, que estábamos en esa época. En esa época, claro, en los ochenta. Tocábamos los CD, los discos. Y bueno, ahora todo ha cambiado la tecnología para los DJs nuevos. Bueno, recuerde de hacernos. Me están preguntando acá en mi WhatsApp si está saliendo por Instagram. La verdad que no sé. Hoy día no sé si estamos saliendo o no, pero me están preguntando por WhatsApp. Recuerde, si quieres hacerle una pregunta, al 647-857-4454. Ahora, Víctor, cuando me mencionabas de, digamos, de todos estos DJs, en ese tiempo, por los años ochenta, creo que vos lo conociste, había un DJ que también era muy, muy famoso, que era Memo Acevedo. Estamos viviendo varios años atrás. Según me recuerdo, sí. Él era DJ y también era músico. Músico, claro. Él tenía su grupo. Se llamaba Memo Acevedo y su banda. En ese tiempo yo tocaba en el Berlin. Él hacía sus presentaciones todos los martes, hacía su show y él era solo salsa, salsa. Su hermano tiene un hermano que es el que ahora sigue la música. Se llama Wilson Acevedo. Era muy, muy conocido. O sea, estamos hablando, digamos, en los años ochenta. Muy conocido. Habían algunas discotecas. En ese tiempo creo que estaba, había una que iba mucho, creo que se llamaba Maná, algo así. Estaba Maná, estaba El Rancho. El Rancho, ya. Plaza Flamingo, Latin Fever. ¿Mocambo? Mocambo. Mocambo es el más antiguo, creo. Bambú Cabana, en Queensway, estaba Babalú. Había otra que se llamaba, bueno, El Convento Rico, que a veces la gente los sábados se iba ahí porque el DJ que tocaba los sábados ponía una música excelente. Ahí iban parejas, de todo, de todo. Ahí uno, los sábados era para todo mundo. También estaba el lugar, había, o en St. Clair, estaba la Classic, Momentos, y también había otro lugar, se llamaba Motivos. Sí, o sea, esos eran los lugares que estaban en ese tiempo. Más frecuente que estaban en ese tiempo. Ahora, ¿cómo notás, digamos, la diferencia de aquellos tiempos ahora? Ha habido, digamos, un tiempo bastante importante. ¿En qué crees que ha cambiado? O sea, en aquellos tiempos, digamos, la gente, yo diría que en los años 80, los que más iban a las discotecas eran las parejas, los que estaban de novio. Sí. Me parece que ahora es otra cosa, van más los jóvenes, me da la impresión, no sé. Bueno, ha cambiado completamente el ambiente, la generación, ahora son una generación nueva. No se puede comparar el ambiente de ahora al del pasado. Yo pienso que el ambiente del pasado, de antes, era mejor para mí, o sea, era mejor porque había más, uno se divertía más, ponían una salsa, uno iba, sacaba a una chica a bailar, la sacaba a bailar. O sea, era diferente, la gente se trataba diferente, la música también era diferente, todo ha cambiado. Bueno, acá yo tengo una persona que te está saludando, Rosa Rivera, gracias, desde New Jersey. Sí, Cristina, nos dice que los mejores lugares en esos tiempos eran Babalú y Berlín. Eso, no me olvidé. Así que esos eran los mejores lugares en aquella época. En esa época uno se, no sé, o sea, de mi parte, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero en ese tiempo uno se sentía más contento, más libre, uno bailaba, la pasaba mejor, muy diferente como ahora. Ahora, cuando uno va a un lugar, uno ya se siente como diferente. Es que antes, o sea, es que en los años ochenta, setenta y cinco, ochenta, si bien es cierto que habían latinos, pero no tanto como ahora. Ahora, otra de las cosas, que en los años ochenta era, digamos, si bien es cierto, se escuchaban los mismos ritmos que se escuchan ahora. Claro. Pero lo que pasa es que desde los noventa o del dos mil fueron incursionando nuevos ritmos, que si vos te das cuenta, en los años ochenta no existía reggaetón, no existía ninguno de esos ritmos que hoy, o sea, se han hecho famosos dentro de todas las culturas. Entonces, ahí también hay que ver, por eso, por eso que te hice hincapié que hoy por hoy en la discoteca va todo este tipo de jóvenes o jovencitos que les gusta todo ese, el reggaetonero y todas estas otras cosas que han venido saliendo después de los ochenta. Pero en los ochenta yo me acuerdo que habían, este, a veces nosotros pasábamos los sábados a la noche en Bathurst antes de llegar a college. A college había, o sea, no, en college antes de llegar a Bathurst, creo que era el rancho, eran colas que habían para entrar. En ese tiempo. En ese tiempo era, y te daba toda la vuelta hasta espada y una vez estabas las colas. Era, oh, increíble. Era, oh, increíble. Era increíble. Y a veces traían artistas. Claro. Y otra de las cosas era que veías a las parejas y a veces también tenían mucho en ese tiempo ese tipo de, esa música yo creo que le gustaba en los años ochenta, el bolero, todo ese tipo de música así romántica. En ese tiempo, cuando yo tocaba en las discotecas, por ejemplo, cuando yo tocaba en el rancho, en Plaza Flamingo, en la Classic, en Babalú. Pero vamos a decir un poquito antes que yo tocara en Babalú, cuando empecé en el rancho y en Plaza Flamingo. Nosotros siempre teníamos una rutina que ya faltando veinte, quince minutos para cerrar el bar, que el bar se cerraba a las dos, nosotros poníamos música, poníamos bolero, poníamos música romántica para que la gente baile. Se tenga su tiempo para ir a pedir sus bebidas, bailar un bolero. Y otra de las cosas que existían en los años ochenta era que hasta cierta hora las señoras, las damas, entraban gratis. Exactamente. Exactamente. Teníamos nosotros que había lugares que damas no pagaban toda la noche. Ajá. O si no, eran ladies free before eleven, antes de las once. Y los chicos tenían la opción de llegar, de no pagar entradas antes de las diez. Wow. Ya después de las diez tenía que pagar sus cinco pesos o diez pesos. Otra de las cosas que me llamaba la atención en los años ochenta, o podría decirte en setenta y nueve, ochenta, que cuando iban a las discotecas, si bien es cierto que iban a las discotecas, una de las cosas que se distinguía, la mujer bien elegante y el hombre con su terno. Sí, en ese tiempo uno se vestía, se ponía su corbata, su traje. Sí, claro. La mujer se ponía bien hermosa. Vestido largo, vestido largo. Eso era antes. Ahora la gente va como le da la gana. Se ponen los jeans, a veces veo que se van en shorts. No les importa. Ya no hay esa importancia de vestirse bien. Claro, en ese tiempo, en los años ochenta, había también algunos negocios o algunas tiendas que especialmente había una en Blur y Ossington que se llamaba La Cumparsita, que eso era solo para tangos, ir a deleitarte con el tango, el tango de la Rioplatense de Buenos Aires y de Uruguay. Ese era el lugar para bailar tango, solo tango. Era para tango y comer, o sea, disfrutabas del show, comías las barrilladas y disfrutabas del show, pero ahí había que ir con una elegancia especial. Entonces todo eso, digamos, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado. Y para los años ochenta, me acuerdo, siempre me acuerdo, dos cosas. En primer lugar, Mocambo, el dueño de Mocambo, trajo a los Rolling Stones. Que los Rolling Stones estuvieron ahí, especialmente Mick Jagger, que fue a comer porque era amigo de él. ¡Ay, la cola que no era mí, Mick Jagger era único! Era impresionante. Y después, cuando, antes de empezar el programa que estaba hablando contigo, la música, eso eran otros tiempos, cuando en el año mil novecientos ochenta y uno, en John Street y Blur por ahí, que estaba un estudio de radio, cuando vino por primera vez a Toronto George Michael. George Michael, sí. Había que hacer cola desde las siete de la mañana, así que yo estaba ahí. ¡Wow! Y eran otros tiempos. Y ahora, ¿cómo ha ido evolucionando todo eso? ¿Cómo ha ido cambiando todo eso? Es increíble todo cómo ha ido evolucionando. Y viendo, digamos, de ese tiempo ahora, ¿cuál tiempo te gusta más? El de antes. El de antes. Yo soy old school. A mí me gusta, yo quisiera retroceder y experimentar nuevamente el tiempo de antes, que fue lo mejor. Se disfrutaba más la música. La música era, en ese tiempo, mejor que ahora. Y otra de las cosas que había en ese tiempo, era que, no sé si tú te acuerdas, también te tienes que acordar de eso, que habían pocas estaciones de radio. Sí. Y cada estación de radio tenía su DJ preferido. Eso. Yo me acuerdo. Ondas hispanas. Yo fui dos veces a Ondas hispanas. Que en aquel tiempo estaba Carlos Cueva. Cuando comencé, me entrevistó a mí Carlos Cueva. Alberto Elmir. Alberto Elmir, después fui para el show de Walter Chatter. Oh, claro. Después fui para el show de Mirna Caján, que también me entrevistó. Esto es hace... Años. Uf, este es hace cuando yo empecé. Cuando yo estaba en el, ¿cómo se dice? Empezando. On the top. On the top, ya. Encima. De todos los DJs. Y también me entrevistó Marcelo Addax. Marcelo, claro. Que él es DJ, pero también hacía show de radio. También. Muchas entrevistas. Conocí mucha gente. Trabajé mucho con Alberto Elmir. Él es ecuatoriano. Ecuadoriano, claro. Me decía siempre, mijo, ¿cómo estás, mijo? Cuando llegaba yo a las ondas hispanas. Que, bueno. Falleció Carlos Cueva. Fuimos a darle la despedida. Que fue algo triste. Ahí vimos mucha gente. Estaba toda la gente de la emisora. Y también estaba en el, en el, en el, en el, en el. Claro, en el año ochenta también estaba quien ponía. Que era el único. Porque era el único. Y por hoy ya, ya no es el único. Pero en los años setenta y cinco, en los ochenta. Era el único periódico El Popular. Que ahí salía la página de la farándula. Sí. Y ahí salían todos ustedes. Sí, El Popular también. Trabajé mucho con Eduardo Urueña. Urueña. Claro. Él también me hacía mis propagandas. Me ponía en El Popular DJ Victor para fiestas y contratos y todo. Después trabajé con Daniel Morano de la... Guispana. Guispana. Él también me hacía mi logo y todo. Trabajé con mucha gente. Mucha gente, mucha gente me conoció. Muchos promotores que ya no están ahorita. De promotores. Que trabajé con ellos. El único que todavía está haciendo promociones y también está haciendo otras cosas. Es que yo trabajé con él muchos años cuando empecé. Chino Suave. Él es amigo mío también. Saludos. Chino Suave. Si está sintonizando. Saludo muy especial. También trabajé mucho con Claver de Picante. No sé si lo conociste. Sí. Picante Express. Se llamaba la revista. Con Shami. Con Shami. Saluditos, Shami. Si está sintonizando. ¡Huepa! Él también. Yo trabajé con él. Él era mi promotor también. Yo le toqué mucho para muchos eventos a Shami. Y bueno, muchos promotores. Yo pasé por muchos promotores. O sea, ya lo hice todo, pero después me retiré por un tiempo. Ah, porque me casé y tuve mi nene. Y bueno, tuve retirado por siete años, más o menos. Hasta que volviste otra vez ahora. Pero mira lo que hace siete años de retiro. Cuando tú te vas, todo está, ¿cómo se dice? Tú dejas el trabajo, tú dejas lo que a ti te gusta, y cuando tú regresas, ya no es lo mismo. No, ha cambiado todo. Todo, tecnología, música, ambiente, todo, todo. Entonces uno se siente como que, wow, hay que empezar nuevamente. Y también en el campo de ustedes, los DJs, también hay muchísimas cosas nuevas. Porque si vamos a los ochentas, solamente tenían una cierta cantidad de bandejas. Como vos dijiste, todavía había mucha gente que usaba los vinilos, los long play. Y lógicamente estaban los cassettes. En los ochenta todavía estaban los cassettes. Eso te iba a mencionar. Cuando yo comencé, yo hacía los cassettes. Yo ponía, grababa música y los vendía. Cuando yo me iba a tocar a las discotecas, hacía diez, veinte cassettes. Y en la noche, mientras estaba yo tocando, la gente venía y me decía, oh, ¿tienes un cassette que me puedas vender? Bueno, y yo te quiero contar la historia de esas. En los años, en esos años, que vos hacías los cassettes, mira cómo es la historia. Había en Bluribattles, frente de lo que todos, todos conocíamos, porque no había hispanos que conociera las bolitas que le decían el Honestead. Honestead. Y le decían todas las bolitas. Y mucha gente le preguntaba que por qué le decían, porque tenía unas bolas que daban vueltas siempre. En frente del Honestead había una tienda de un uruguayo, que él vendía todos los cassettes a cinco dólares. ¡Wow! En ese tiempo, que era de todas las fiestas que ustedes hacían. Bueno, yo de esos cassettes me hice cinco mil. Y todavía los tengo. ¿Los tiene? ¿Los tiene alguno que fue hecho por mí? Sí. ¿Sí? ¿Tengo? ¿También? Sí, sí, tengo. ¡Wow! Sí, 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 tengo. Pero te digo, en mi casa cuando dices, cuando mi casa no se quieren mudar de casa por los cassettes, los libros y toda la colección. Y ahí los vendía, porque decía, decía, tenía todos los artistas internacionales, nacionales, y tenía otra selección que decía, apoye nuestro talento. Y era muy, muy lindo el señor uruguayo que vendía. Esa era una tienda que era de música. Y de ahí uno compraba los cassettes. Y a veces, o sea, tenía de ese tipo de música, tenía de lo que ustedes hacían, tenían de tantas otras cosas. Pero lo más interesante es que, como te digo, eran simplemente los cassettes, nada más. Que tenía que, que me acuerdo que cuando se te cortaba, tenía que con un lapicero darle. Sí, darle vuelta con el lápiz. Darle vuelta. Se salía toda la cinta. Se salía. Y cuando se partía, la pegabas con esmalte. Yo, yo si se despegaba la cinta, usaba tape. Tape. Sí, sonaba. Y sonaba igual. Y todo eso, digamos, ahora fue cambiando tan, tan increíblemente. Que los equipos que se, o sea, en aquellos tiempos ustedes usaban nada más que bandejas y una cierta cantidad de canales para el mixer. Pero hoy por hoy los DJs tienen unos mixers, unos canales. Que no entran ni en la puerta de acá. Exactamente, no entran acá. No, demasiado grande. Y se han hecho muy, o sea, en el campo de los DJs, o sea, hay mucho. Y creo que uno de los más famosos son unos que tienen como las cosas de Mickey Mouse. No sé cómo que se llaman eso, que tienen unos sombreros. ¿Lo conoces? Sí, yo lo conozco. Hay uno, usted dice DJs. Sí. Hay un DJ que pone música electrónica, que se pone una máscara de ratón. Sí, ese ya. Él se llama Dead Mouse. Exactamente. Dead Mouse. Pero no se le ve la cara nunca. Nunca, nunca. Nunca se le ve la cara. Nunca se le ve la cara. Siempre sale con esa, y creo, tengo entendido que uno de los más buenos que hay. Es el más millonario, el mejor DJ del mundo. De ahí le sigue, entre él hay otro, que también, que está en el segundo puesto, que es el mejor DJ del mundo. Se llama Avicii, que murió. Ah, él era, murió de veintiséis, veintiséis años. Ah. Eh, recién estaba comenzando su carrera. Su carrera. De DJ y murió. Le dio un ataque de corazón. Ah. So, ahora el que está ocupando su puesto es Tiesto. Ah. El Tiesto. Él es muy famoso, el Tiesto. ¿Y qué latinos hispanos hay? Y que, digamos, ¿qué latinos sí hay reconocidos DJs? ¿De acá de Toronto? Yo digo a nivel. ¿O del mundo? Del mundo. Para mí, los más reconocidos que hay están en Estados Unidos, en Nueva York. Están, por ejemplo, le puedo decir DJ Lobo, Alex Sensation, y hay otro DJ que se llama, que es bien famoso, DJ Wasson. Wasson, el Wasson. Oh, Wasson. Él es de Ecuador. Ajá. Y él es muy buen DJ. Ellos son los más conocidos, los mejores. Los mejores. Que yo he escuchado. Y acá en Toronto, ¿quiénes son? Tú, dime lugar. De aquí de Toronto. Dime lugar. Usted me pregunta de antes o de ahora, presente. Ahora, ahora, ahora. Bueno, yo no me puedo considerar ya el mejor porque hay muchos DJs nuevos, ¿no? Y es otra generación completamente diferente. Si hubiera sido en el tiempo mío, yo le hubiera dicho, sí, yo soy el mejor. Pero ahorita yo soy como un papá de los DJs. Sí. Yo soy como un pionero. Ok. ¿Me entiendes? Soy el pionero de los DJs. Pero para mí el mejor ahorita está difícil. Está difícil porque hay muchos DJs que andan por ahí poniendo buena música y haciendo lo mejor que puedan. No tengo preferencia. No le podría decir porque está difícil. Claro, acá está el Spider, el DJ Alejo. Está DJ Alejo, DJ Spider, está Mex. Hay otro que se llama DJ Geo, Geo. Alejo. Él es colombiano. No, 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 Alejo. Alejo. Sí, no, pero uno que se llama DJ Geo, que es argentino. Oh, sí. Ya, que solamente, pero él solamente se dedica a poner música argentina, nada más. Sí. Es lo único para las peñas argentinas. Es que como le digo, hay muchos DJs que para mí sería. Diego creo que se llama, DJ Diego. Sí, hay muchos DJs que para mí sería muy difícil escoger uno. Claro. Porque todos son buenos. Bueno, puedo decir, hay unos que no son tan buenos, no voy a decir nombres, pero la mayoría de los que yo he escuchado son buenos. Bueno, y están haciendo muchos eventos, están complaciendo a la gente con la nueva música que hay ahora, que es el reggaetón, el dembow, el trap. O sea, toda esa categoría es la música que está cogiendo control ahora, con la salsa, con el merengue, ahorita lo que está pegando más, que los DJs están poniendo más el reggaetón, el dembow, el trap y la bachata. Ya no están poniendo mucho salsa ni, ya no escucho mucha cumbia, no ponen mucho cumbia ni, como antes, antes había más cumbia. Sí, sí, se ponía más cumbia, más salsa, hasta boleros ponían. Bueno, yo creo que la cumbia y la salsa la ponen cuando hay momentos, eventos específicos, donde va, digamos, esa música cumbia, salsa. Pero en los eventos así normales yo creo que ponen a todo tipo de música, ¿no? Y como tú dices, el reggaetón es lo que más hoy por hoy marca. Yo he ido a muchos eventos ahora y no he escuchado mucha, no he escuchado que ponen mucho, por ejemplo, salsa o merengue. Escucho más el reggaetón, el dembow y bachata. O sea, de eso se están concentrando más los DJs. Pero yo trato de, lo mío es diferente, yo trato como soy DJ de los viejos, pero estoy todavía activo y quiero continuar para complacer a la gente salsera. La gente que bailó conmigo antes, la gente que le gusta la salsa, la cumbia, el merengue, la bachata. Ahora, dentro de este, no hay mucha música, digamos así, mexicana, como rancheras y no, no hay. No escucho mucho música mexicana. Está esa música ahora de moda que empezó en México, que ahora está pegando, se llama la guaracha. Ese es un tipo de música como house mezclado con mariachi. Sí. Pero la guaracha no era la de Cuba. Que tenía. Y comenzó en Cuba. Claro. Comenzó en Cuba. Pero, o sea, este tipo de música. Empezó en México. Sí. Le empezaron a, empezó a sonar en México y ahora está haciéndose más internacional. Ajá. Y todos los DJs están poniendo esa música en todas partes, escucho yo. Wow. Eso. Ya. Ahora, cuando vienen la, siempre he tenido esa inquietud de cuando vienen los grandes artistas, digamos, aquí a Toronto, todos que van a estos lugares como Arena, Scotian Arena. ¿Esos DJs son de acá o los traen ellos la misma, por ejemplo, Marc Anthony o Jennifer López o todos ellos que traen, o sea, traen directamente ellos a su DJ o los ponen de acá? A veces, ellos traen sus propios DJs, pero a veces se ofrecen algo, algunos DJs de los que hay ahora para abrir el show de ellos. Hacen un pequeño set de música para ellos coger promoción también. Oh. Para que la gente los conozca. Oh, él es DJ culano. Ya, claro, culano, ya. Eh, hacerse conocer más. A veces, por eso, hay veces que ponen DJs de acá para que la gente los reconozca más. Mmm. Sí. Ya, porque esos artistas, digamos, internacionales, por lo general ellos traen todo su equipo, toda su gente. E incluyen también al DJ y, bueno, acá. Claro. Algunas, algunos que otras cosas para que se haga el concierto. Sí. Pero bien interesante, digamos, eh, eh, todo, toda esta carrera, eh, que, que tú has hecho, has tenido muchas posibilidades de conocer a personas, de conocer a cantantes. He conocido a muchos artistas, eh, eh, como le puedo decir, eh, cuando yo, hace diez años atrás, yo hice muchos conciertos, muchos eventos, conocía muchos, eh, grupos, orquestas de salsa, eh, bachata, eh, me ponían a mí de DJ cuando hacían los eventos. Ah, conocía a Fulanito, Aventura. Cuando recién comenzó, eh, Elvis Crespo, ah, había una cantante que es de Puerto Rico que se llamaba Giselle, que canta merengue, Olga Tañón. Ah, también conocí a este grupo que era de bachata, se llamaba Nueva Era. Que tuvieron un, un corto, un corto, un corto repertorio y después no se supo más de ellos. Ah, también a El Torito, eh, El Chaval, ah, bueno, muchos artistas, muchos. Y he tenido una, un repertorio, eh, muy grande y conocí mucha gente. Ah. Sí, mucha gente. ¿Y cuál ha sido tu, tu mayor, este, experiencia o tu experiencia más bonita con, con alguno de ellos? Eh, la más bonita fue con Aventura, cuando ellos vinieron por primera vez, cuando estaban, eh, promocionando su primer álbum de Obsesión. Uh-huh. Ah, estuvimos con ellos casi toda la noche, tomando, conversando y fue, fue una experiencia excelente. Bueno, aquí tenemos muchísimas, muchísimas preguntas y nos preguntan acá, eh, Arturo Valdés nos dice que siempre es bueno escuchar de todo tipo de música, tanto nueva como vieja. Exacto. Eh, Cristina nos dice, ¿y las mujeres DJs? ¿Qué pasa con ellas? ¿Hay mujeres o no mujeres DJs aquí? Sí, hay. Aquí en Toronto hay dos. En Estados Unidos hay más, hay más. Aquí tenemos dos mujeres DJs. ¿Latinas? Latinas, pero no sé si todavía están activas. Uh-huh. Ok. Acá Arturo Valdés nos dice que el DJ se pone la máscara para que no sepan a quién reclamarle si no les gusta la música. Es buen chiste. Está bueno ese. Está buena. Está bueno. Este, ok, tenemos, acá me dicen que, ¿y los zapatas? Me están preguntando y la, creo que son, este, unos empresarios acá. ¿Y los zapatas si has tenido, si te han contratado algo? ¿Zapatas? Uh-huh. Uh-huh. Oh, sí, yo trabajé con ellos a muchos años atrás. Él era el, el dueño de, de, de una discoteca que estaba en San Clary Lansdown, se llamaba Sabor Latino. Uh-huh. Eso fue en el año mil novecientos noventa y cuatro. Uh-huh. Eh, trabajé con los zapatas, con, con mucha gente. Ok, y acá me dicen, sí, la verdad que sí, fue muy triste la pérdida de Carlitos Cueva, la verdad que sí, muy joven. Me preguntan, ¿qué pasó con Marcelo Adax? Bueno, Marcelo Adax, eh, estuvo acá un tiempo. Y él es representante ahora de varios artistas. Sí, él era, sí, él era DJ, eh, representaba artistas también, ah, trabajó con muchas disqueras, trabajó con mucha gente, con muchos promotores, él hacía fiestas argentinas. Claro. Bueno, hacía las fiestas argentinas, organizaba, hacía muchas fiestas en Maná. Él estuvo de DJ tocando en Maná por, creo, como tres años. Ah, después él como que quería hacerse como más conocido. Conocido. Eh, quería como estirar más su carrera a locución. So, se empezó a, se metió a, a trabajar en una emisora. Ah, me estuvo un tiempo trabajando en la emisora. Después se quiso meter a trabajar para TLN. Estuvo trabajando en TLN, ah, en los deportes. Oh, yeah, claro. Que fue cuando ganó la Copa, ah, creo que fue Alemania. Alemania, creo que sí. En el 2010. Ajá. Ah, entonces él fue uno de los comentaristas. Sí, que, este, que salía, todos los días salía casi. Sí, haciendo los partidos, comentando y, you know. Después, creo que ya él se fue. Ahora él está en, en Argentina. Él está en Argentina y hasta donde yo sé, eh, porque tuve la, la oportunidad de hablar con él cuando vino Alejandro Lerner. Él es representante de Alejandro Lerner y de muchos artistas más allá en Argentina. Eso es lo que yo, lo que yo, eh, sé, sé de Marcelo Adag. Y acá me están diciendo, aquellos tiempos definitivamente eran tiempos de oro. Sí. Yo creo que estamos todos de acuerdo en esa. Él era el único DJ que, que era bueno para poner el rock latino, eh, complacía a la gente. Marcelo Adag. Ajá. Él ponía, él era bueno para hacer las fiestas argentinas, ponía bastante rock latino, eh, todo lo que era cumbias, todo lo que era música argentina. Ya, exactamente, todo lo que, él era el dueño de, como dijiste, de Maná, ¿no? La que estaba en Ossington, creo que era, algo así. Pero claro, eran en otros, en otros años, en la época que estamos hablando, en la época, como, como dice Cristina, definitivamente en los tiempos de oro. Y yo creo que sí, yo creo que en todos los sentidos, en aquellos tiempos fueron los tiempos de oro. Él tocó también en Momentos. Claro. También estuvo en Momentos, estuvo en Suba, había un lugar que se llamaba Suba, que estaba por Spadina y College. Él estaba ahí por tiempo también. Él, o sea, él ha estado en muchos lugares, se le respeta mucho y se le quiere mucho. Y bueno, ya no está acá. Sí, sí, él está, yo, está en Argentina, yo sé que él está en Argentina. Pero muy a, cuando vino, o sea, cuando vino con a Lerner, él estuvo con Lerner, él le hizo toda la publicidad y todas las cosas. Así que es muy conocido, Marcelo, dentro del campo, en este campo de la música y de lo que es a los DJ. Y claro, tiene una trayectoria bastante, digamos, de aquellos, de aquellos, o sea, yo diría que todo lo que estamos hablando solamente lo conocemos la gente que hemos vivido en ese tiempo. Porque los nuevos que hay ahora no conocen nada. Yo creo, no, no, no. No, los nuevos que hay ahora, los nuevos muchachos que empiezan de DJ, no saben, digamos, los locutores que habían en aquellos tiempos. No saben las radios que habían en aquellos tiempos, no saben los medios de comunicación que habían en aquellos tiempos. Y sobre todas las cosas, no saben lo difícil que era entrar en los medios en aquellos tiempos. Exacto. No cualquiera entraba en los medios y no a cualquiera en aquellos tiempos se les hacía una entrevista. No, a mí, o sea, honestamente, cuando yo me inicié a ser DJ, a mí me costó, o sea, me costó. En toda, en toda manera me costó, o sea, tuve que ponerle mucho empeño, tuve que hacer lo mejor para yo poder subir. Era más difícil. Era mucho más difícil, ya. Se compraba, la música se compraba. Ya. O sea, yo me gastaba, cada dos semanas me gastaba como 300, 400 dólares en música. Ajá. Y ahora ya no se gasta. No, había que tener todo en ese tiempo, en ese, en ese tiempo tenía que tener todo ese material. Sí. Hoy por hoy directamente se, se baja. Exactamente. Y ahí tienen la, ahí tienen la, digamos, con que trabajar, pero en aquellos tiempos, por eso vuelvo y repito, en aquellos tiempos que estaba el señor este, la, la, el store que digo que era de un uruguayo, muchos comprábamos música, los que nos gustaba la música, muchos comprábamos música, o a veces, yo compraba porque desde ese tiempo yo comencé a tener este programa de radio. Y qué es lo que se hacía en ese tiempo, lógicamente, en mi computadora había, en los años 80, sino que yo no sé si tú, bueno, te tienes que acordar que, o sea, yo tengo muchísima música instrumental y no sé si te acordás esas radios que tenían doble casetera. Ah, sí, yo tenía una, el boombox. Era grandísima. Se llama el boombox. Ya, exactamente. Entonces, lo que se hacía era que de un lado se ponía la música instrumental y de otro se ponía los paquetes de, 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 de casete que te vendía Caner y Antal, que te vendía una bolsa de casete, de cinco casete por diez dólares. Exactamente. O tres, dos, cinco dólares, qué sé yo, y ponías entonces en un lado la música y con el otro le ponías el play y ahí le ponías el play los dos juntos y empezabas a grabar. Exacto. Eso era como se mezclaba en aquello. Así que, ¿cómo, cómo ha cambiado todo eso? Ha cambiado mucho, mucho. Ya, y la, y la, y la, y también lo que se hacía mucho era que a veces uno compraba el casete y lo reproducían ahí, ¿no? Yo compraba cinco, seis casetes, hacía uno de salsa, otro de merengue, otro variado, combinado, que tenía de todo. Entonces, de cada casete yo hacía los masters. Ya. Después de cada uno de, por ejemplo, de salsa hacía diez, de merengue hacía diez, de cada uno. Ajá. Me los llevaba en una bolsa. Y los vendía. Y en una noche, en una noche me hacía doscientos, a veces cien, doscientos dólares. Y eso en aquellos tiempos era dinero. Y la gente escuchaba la música y ya antes de irse a la casa venían y me decían, dame un casete, dame un casete, quiero comprarte un casete. Toma, toma, toma. Me daban veinte pesos y encima me daban cinco más. Y en ese tiempo, otra de las cosas que hay que, para que los jóvenes que nos están viendo sepan, en ese tiempo los carros venían con, para poner el casete. Sí. Que definitivamente cuando uno salía de la discoteca los... Y ya los ponían ahí y iban escuchando al explosivo ahí. Ay, pero de verdad que eran otros tiempos aquellos que hoy por hoy los carros tienen de toda la tecnología nueva también. Así que, pero eran completamente. Yo creo que, creo sin temor a equivocarme, que la gente apreciaba más en aquellos tiempos que ahora. Claro. Porque ahora todos lo bajan. No, antes se dedicaba más los DJs, les ponían más empeño, más fuerza cuando hacían, ponían música. Hacían más que la gente disfrute cuando estaban tocando. Cuando, por ejemplo, yo, yo siempre miraba a la gente, cómo está la gente, ok, trataba de complacer lo que a ellos les gustaba bailar. Claro. Nunca cometía yo el error de ir a un lugar a tocar y poner lo que a mí me gusta. Claro. Porque si yo pongo lo que a mí me gusta, no va a ser lo mismo. Porque yo en mi casa, yo lo que escucho es salsa, pero de la... De la antigua. De la antigua. Y escucho romántico. Me gusta la música de Camilo Sesto, de José José, de... Uno de los románticos que estaba... Juan Gabriel. Y uno de los románticos que estaba escuchando anoche, casualmente, José Feliciano. Eso, José Feliciano, también a... Y el tema que estaba escuchando se llamaba No podrás olvidarme jamás. Oh, wow. O sea, es diferente. Cuando yo toco, cuando yo toco, yo trato de darme cuenta a la gente que está... ¿Qué es lo que están bailando más? Si están bailando salsa, oh, les gusta o que les sigo poniendo salsa, pero no hacer los sets muy largos. Entonces, tratar de poner un poco de cada cosa. En aquellos tiempos, en los años 80, había noches, si bien es cierto cuando hacían las fiestas, había noches, digamos, para que tocara todo tipo de música. Pero también al mismo tiempo había noches que se llamaban las noches, los recuerdos, donde solamente se ponía la música. No, la música, por ejemplo, te voy a hablar, que en ese tiempo, en los años 80, ahora, si vamos a hablar un poquito, a salirnos un poquito de lo que es la música y entramos en el asunto de migración. Hoy por hoy, las comunidades más fuertes que hay aquí, en la actualidad, son los colombianos y los mexicanos. Pero en aquellos años atrás, los que predominaban eran los chilenos y los uruguayos. Y me acuerdo cuando se hacían las noches de los recuerdos, que era que escuchaban la música de los iracundos. Oh, los ángeles negros. Bueno, los ángeles negros, los iracundos, todo eso, Leonardo, Fabio, Sandro. Sandro, Rafael. Rafael, Rafael, pero esa era música que yo creo que la gente iba y se deleitaba escuchando todo ese tipo. ¿Por qué? ¿Por qué se deleitaba? Porque no había manera cómo bajar esa música, cómo obtenerlo, a no ser que tú hubieras traído los long play o que fueras a comprar los cassettes y los podías escuchar en tu casa. Y así se llamaban, eran los días viernes, no eran los sábados porque el sábado era el día de la fiesta que iban todos, pero el día viernes se llamaba así, la noche de los recuerdos. Y era todo ese tipo de música. Y veías, porque yo me acuerdo de todo esto, porque lo veía después en el Popular y en las revistas que salían. Y veía, digamos, la asistencia que había en esos tiempos y veía a las parejas y bailando y todo, que les traía tantos recuerdos y tantas cosas. Así que, y eso creo que hoy por hoy, lógicamente, eso ni se ve, porque todo quiere escuchar lo iracundo y lo bajar y listo. No hay otra cosa, pero eran otros momentos. Sí. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es decir, ya el tiempo ha cambiado, estamos en un género diferente. Extrañamos esos tiempos, pero los tenemos que tratar de adaptar del nuevo, ¿cómo se dice? Claro, hay que adaptarse a la nueva, a lo nuevo que estamos viviendo, ¿no? Esta, esta, esta etapa nueva que no estamos, y ahora vivíamos una etapa diferente y ahora, a partir de todo esto de la pandemia, que nos ha cambiado la vida también en muchas cosas. Exacto. Y estamos ahora viviendo otro cambio. Ahora, tú como papá, ¿le estás enseñando a tu hijo los pasos tuyos o no? Mi hijo está ahorita, él me ve, él me admira mucho, le gusta el trabajo que yo hago. Me, como, como lo ve, a veces él me acompaña, él viene a darse cuenta cómo es que yo hago el programa y, o sea, le encanta y esperemos que, a ver, si le gusta, yo estoy dispuesto a apoyarlo, ayudarlo y entrenarlo. Ajá. Ahora, Víctor, ya nos fue rápido la hora, este, te voy a hacer una pregunta antes de la pregunta del millón. ¡Guau! ¿Qué consejo le das a los jóvenes, a los que recién están empezando esta carrera de ser DJ? Bueno, yo les puedo decir que, bueno, en el tiempo mío fue más difícil, pero ahora yo veo que lo tienen todo fácil. Y yo les recomiendo, les aconsejo que si lo tienen todo fácil y lo tienen ahí servido, aprovechen y hagan lo mejor y traten de hacer el mejor trabajo, complacer a la gente. Y no, 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 no se echen para atrás, siempre pensar positivo. Pensar positivo y que todos sean unidos, que no hagan esos celos, competencia, envidia. Todos tenemos que ser unidos, tratarnos bien. Si nos toca trabajar juntos, tratarnos bien, no estar viendo, oh, ¿quién tiene mejor mixer? ¿Quién tiene mejor tecnología? No, 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 no estamos para eso. Estamos para complacer a la gente, hacer a la gente bailar y eso es lo más importante. Así es. Yo no estoy, yo cuando voy, yo no estoy fijándome, oh, él tiene mejor mixer que yo o que esto, que loco. No. Cuando un joven nuevo viene a preguntarte algún consejo o algo, ¿lo ayudas? Yo lo ayudo. Si él pide mi ayuda, yo estoy supuesto a darle, aconsejarlo, ayudarlo en cualquier cosa que él necesite. Uh-huh. Porque yo tengo mucha experiencia. Claro. Y desde, de, de, yo soy uno de los que ha quedado de todos los DJs viejos y tengo una trayectoria larga. Y, uh, ¿y seguís haciendo fiesta ahora frecuentemente o ya no, ya? Ah, sí, estoy, estoy en eso. Ahora, vos tenés tu programa para la gente que te sigue, tenés tus seguidores acá. ¿Qué día tenés tu programa, vos? Eh, ahora estamos los sábados. O sea, mañana estamos acá con los sábados de rumba. So, eh, quiero invitarla a usted, a Norma, a toda mi gente, eh, sintonizarse mañana a las seis y media. Tenemos sábados de rumba aquí en vivo. Estamos de seis y media a ocho y media. Eh, poniendo la mejor música. ¿La gente te pide temas o...? La gente puede llamar a pedirme temas, eh, lo que les guste. También yo trato de complacer porque yo sé que mucha gente está viendo que les gusta la cumbia, les gusta el reggaetón, salsa, merengue, bachata. Y ahora estoy tratando yo de complacer también a los jóvenes. Ah, qué bueno. Aunque sea un DJ viejo, pero yo igual estoy actualizado, siempre estoy actualizado en la música. Y siempre trato de estar en el mismo nivel de los nuevos. Ajá. Así que todavía tenés música de... Es que ustedes no se crean, para todos los DJ nuevos no se crean que yo soy, que porque soy viejo ya no puedo explotar. Sigo explotando y seguiré hasta que ya me diga el cuerpo, ya no puedes. Qué bueno. Qué lindo eso. ¿Me entiendes? O sea, lo llevas adentro. Yo voy a seguir con mi música y vamos pa'lante. Qué bueno, qué lindo, ¿no? O sea, que... Y tenés todo ese tipo de música del Biscrespo, de... Tú sabes que hay una salsa que a mí siempre me gustó, que la hizo él en una forma de salsa, aunque tiene diferentes tipos, pero una salsa romántica, Manny Manuel. Manny Manuel, sí. Especialmente se hizo famoso él con una canción que dice, cómo duele saber que no te quieren. Ok. Él es de Puerto Rico. Sí, es puertorriqueño, ya. Ya, ya, muy bueno. Manny Manuel. Manny Manuel. Bueno, lo mismo que Charlie Sack, a veces canta salsa, pero... A veces. No siempre, sino que él se dedicó más, digamos, a ese tipo de bolero, de sentimientos, de tantas cosas que envuelven romance y la pasión. Exacto. Eso es lo que se dedicó Charlie. Pero hay algunas, algunos, digamos, que son... Bueno, Elvis Crespo siempre con su música tan suavemente, Píntame... Eso. Así que, bueno, muy, muy lindo. Así que, bueno, antes de finalizar, la pregunta del millón. La pregunta del millón. La pregunta del millón. En todo este tiempo de tu carrera, desde que empezaste hasta ahora, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio en tu vida? ¿Qué te ha dado más satisfacción? ¿Alguna fiesta? ¿Algún artista? ¿Algún conocido? No sé. Ah, para serte sincero. O familiar también. Todo lo que yo hice, desde que comencé, todo lo que he hecho hasta ahora, me siento contento. Y satisfecho. Y quiero seguir adelante. Qué bueno. Sí. Eso es lindo, ¿no? Es algo que... Y quería mandar un saludo también a una persona especial que está en New Jersey, que me ha apoyado mucho también, me ha ayudado mucho, me quiere mucho, también la quiero mucho. A Rosita Rivera, un saludo muy especial y un beso grande a su familia, a todas sus amistades, que siempre apoyan Frecuencia 5 FM y siempre están apoyando los programas y todo. También a mi familia, a mi hermana, a mi mamá, que está sintonizando, a mi nene también, que lo quiero mucho, Anthony, que él está siempre a mi lado y vamos a ver si él va a ser el próximo DJ explosivo. El próximo DJ explosivo, quédanos, quédanos genes. Bueno, Víctor, yo te agradezco muchísimo tu tiempo y mañana vamos a estar entonces apoyándote con tu programa y deleitándonos con toda esa música que pone. Mañana tenemos un show muy interesante, tenemos mucha música nueva y vamos a estar con muchas sorpresas. Espero que no nos pare la luz roja, como se dice, que la tengamos en verde, que no pase a la amarilla. Si queda en la amarilla está bien, pero que no vaya la luz roja, porque una vez que va la luz roja, nos cortan. Nos cortan todo. Bueno, antes de cerrar el programa, muchas gracias, Víctor, pero antes de cerrar el programa, queremos, después de este programa, sigue corazón a corazón, pero vamos a tener una mini party, porque hoy es el cumpleaños de Joseph, nuestro querido. Joseph. Joseph, así que con el aplausómetro le damos la. Felicidades, Joseph. Felicidades, Joseph. Que cumpla muchos años más de parte de DJ Víctor, el explosivo. Así que muchísimas, muchísimas felicidades, Joseph, el equipo de Frecuencia, este, dándole las, las felicitaciones que usted se merece y que la pase de maravillas y, bueno, este, esperamos la fiesta para después. También queremos mandar saluditos a María Ocampo, también la bombón asesina, que también me ha ayudado mucho desde que regresé a. Vas a tener que poner, vas a tener que poner. Ella es, eh, ha sido muy buena, me ha apoyado mucho, me ha ayudado como manager. So, un beso grande, un abrazo. Saludos. Vas a tener que poner la canción de los palmeras, el bombón asesino. Yo tengo una, yo tengo una. Es un merengue. Es un merengue. ¡Au! Ahorita, ya la vemos a María bailar con Joseph, este es el cumpleaños. Así que, bueno, antes de despedirnos, quiero hacer este, un anuncio que me llegó esta mañana. La panadería Delicia necesita ayudante de pastelería y cocinero para cocinar. Dos tipos de cocinero necesitan, el que cocina la comida y el cocinero de la pastelería o repostería, como usted quiera llamarle. Están necesitando ayudantes, por favor, si se pueden comunicar con ellos al 416-503-0555. Recuerde, ayudante de pastelería y cocinero para la repostería y cocinero para hacer las comidas. Dos tipos de cocinero necesita la panadería Delicia, se puede comunicar con ellos. O me llama al 416-414-0093 y yo le doy la información correspondiente. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, Víctor, por esta hermosa entrevista. Esperamos después la segunda parte de la entrevista. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se casó o no se casó? Hasta ahora no. Nos invitará a la fiesta, qué sé yo. Si me caso. Están todos invitados. Todos están invitados. ¿Y quién va a ser el DJ? Hasta Trudeau voy a invitar. ¿Y quién va a ser el DJ? No vamos. Eso está difícil, eso está difícil. Así que bueno, pero ya aparecerá alguno de todos. Haremos un voto. Claro, ya aparecerá alguno de tus amigos. La gente va a escoger el DJ. Claro. Sí, así. Ya, no, Marquito el fotógrafo. Ya aparecerá el elegido. El elegido. Entre medio de tus amigos. Eso. Así que bueno, Víctor, muchísimas gracias. Los espero en el programa de Corazón a Corazón porque vamos a traer un tema bastante, bastante interesante. Y uno de los temas que yo voy a traer es, aunque a usted le parezca mentira, lo que estamos pasando en estos momentos es síndrome de la cabaña. Muy interesante. Usted se preguntará qué es lo que es. Bueno, enseguida, conéctese con Corazón a Corazón para que pueda saber usted lo que es el síndrome de la cabaña. Y también otro tema que trae el pastor Pedro, muy, muy interesante, que muchas veces está surgiendo, que es el foco de infección a veces que hay con las malas enseñanzas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros la programación del día de hoy. Usted puede verla nuevamente. Después lo ponemos en el Facebook y en las redes sociales. Los espero el viernes que viene con otro nuevo invitado. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y será hasta la semana que viene. Bye, bye.